Con más fuerza que nunca, ya estamos aquí Chico y Serapí, en tu corazón Así, 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 para ti mujer Desde Inala Internacional Escucha Ay amorcito, ¿dónde estás? Que yo te ando buscando Te llamo por el celular, pero ni así me respondes Será porque estás con otro, seguro otro me reemplazó Porque te llamo en celular, pero ni así me respondes No puedes ser mujer Tantas llamadas Pero nunca me respondes Tal vez estás con otro Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Que mala suerte yo tengo, para que no me respondas Que mala suerte yo tengo, para que no me respondas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Y nos vamos En todas las provincias Morona, Santiago Allá en Perú San Lorenzo San Lorenzo Victoria América Y para todos los fans Ay amorcito ¿Dónde estás? Que yo te ando buscando Te llamo por el celular, pero ni así me respondes Será porque estás con otro, seguro otro me reemplazó Porque te llamo en celular, pero ni así me respondes Para todos mis amigos Te canto mi amor Allá en Perú Puyo Puyo Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Que mala suerte yo tengo, para que no me respondas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Para toda la familia Chumpe Allá en Guadalquiza Para mi familia Tepzein En provincia de Pastaza Guadalquiza 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 Para mi gran amigazo Martín Guamante Luis Guajal Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Ayer nomás yo te llamé, pero no me contestaste Que mala suerte yo tengo, para que no me respondas Que mala suerte yo tengo, para que no me respondas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Será porque estás con otro, y la llamada me cuelgas Y para mi pueblo suerte Aruta Aruta Y el fin La familia Chumpe Y Piqui Y Piqui Sae, sae, sabor Música Música Gracias por ver el video